También nosotros ya hemos venido realizando la parte preventiva, haciendo limpieza la parte donde se van a alojar estos visitantes. Mil policías llegaron hasta el comando departamental de la policía para apoyar el plan operativo de seguridad para lo que será la cumbre del gas en Santa Cruz. La función específica que tenemos nosotros primeramente es de tener las áreas despejadas, la circulación tiene que estar expedita principalmente desde el momento que llegan nuestros visitantes del aeropuerto hasta el hotel y después donde se va el evento. Los grupos especiales estarán en lugares estratégicos para actuar en cualquier momento que se los requiera. Tenemos nosotros gente especializada que está en lugares estratégicos justamente para poder intervenir si es necesario, pero gracias a Dios los últimos acontecimientos que se han tenido, eventos de esta naturaleza y de mayor magnitud, no hemos tenido sorpresas pero igual no nos confiamos en nada.